Yo estudié técnico en cocina y mi paso por el Sena fue 1 jornada nocturna y 2 fue bastante tranquilizador y me apoyaron mucho en el sentido de conocimiento me dieron más de lo que debían fue genial y lo que pasa es que uno sale con bases del Sena y en el trabajo o empleo en el que o no lo requieren o no lo complementan igual uno sigue teniendo más experiencia conociendo más cosas yo no creí que me fuera a quedar aquí después de mis prácticas del Sena pero pues mi trabajo habló y me dieron la oportunidad de quedarme acá y colaborar y pues afortunadamente ya llevo bastante tiempo me gustaría experimentar más cocinas otro tipo de manejo en la cocina de comidas, de alimentos, preparaciones